Música Televisión y Movimiento Música Muy buenos días a todos amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en su programa Médico de Cabecera, en este mes hemos estado hablando de un tema muy interesante que son los cuidados paliativos, donde la rama médica y la rama de enfermería ha tomado o retomado recientemente esta área y estamos a través de su canal 152 de Easy, recuerden que si ustedes tienen alguna duda, quisieran hacer algún comentario o alguna pregunta, lo pueden hacer a través de la línea 205-6300 nos pueden enviar también un mensaje de texto a nuestro celular 951-204-997-DIA, vamos a nuestra consulta del día Y como les mencionaba hace un momento, vamos a volver a retomar el tema de cuidados paliativos como todo en la medicina actualmente deberíamos de manejarlo de una forma multidisciplinaria es decir, la medicina ha cambiado, ya no es únicamente el papel del médico como era antiguamente, sino ahora tenemos muchas otras ramas y en esta ocasión tenemos a la rama de enfermería cuál es su papel, su función en lo que es cuidados paliativos porque estos pacientes requieren abordaje médico, abordaje psicológico, abordaje espiritual y vamos a conocer cuál es el papel de la enfermera o enfermero dentro del cuidado del paciente con cuidado paliativo El día de hoy nos acompaña la licenciada en enfermería Julieta Veloz Herrera ella trabaja como enfermera en los dos hospitales más importantes de nuestro estado que es el Hospital General Aurelio Valdivieso y también en el Hospital, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica 65 y en esta ocasión nos viene a platicar como parte de lo que es el grupo de cuidados paliativos el grupo oaxaqueño de cuidados paliativos Muy buenos días, Julieta, bienvenida a este programa de médico de cabecera y es un placer estar contigo para que nos platiques cuál es el papel de la enfermera cómo es que inició, afortunadamente que las enfermeras y otras especialidades estén dentro del grupo de cuidados paliativos Muchas gracias doctora, buen día, buen día a todos agradezco enormemente la oportunidad que me da de conversar con usted para informar a sus televidentes de la importancia que tiene el papel de enfermería, no únicamente en los cuidados paliativos sino en todo el ámbito de la salud desde la medicina preventiva, la medicina curativa y el tema que hoy nos ocupa que son los cuidados paliativos y bueno, la carrera de enfermería se inicia desde hace muchos años nos ha costado un poquito de trabajo posicionarnos como tal porque en un inicio éramos prácticamente cuidadoras del paciente únicamente con el avance de la tecnología nosotros nos hemos visto inmersas en este desarrollo y actualmente nos desempeñamos como una licenciatura bueno, la enfermería en los cuidados paliativos data desde el siglo XIX en donde la enfermera Florencia Nightingale inicia en la guerra de Crimea el cuidado de los pacientes aplicando no únicamente el cuidado curativo sino también dando consuelo al paciente que ya no tenía la capacidad de curarse posteriormente se inician los hospis o hospicios en donde ya se aceptaban pacientes tuberculosos que ya no podían recuperar su salud y en el año de 1967 la doctora Cecil Saunders que es la iniciadora de los cuidados paliativos primero ella fue enfermera entonces como enfermera ella se daba cuenta de que hacía falta que al paciente que ya no se podía rescatar su salud se tenía que hacer algo para rescatarlo del sufrimiento a mí siempre me ha gustado hablar de Cecil Saunders porque es una mujer, una pionera y que fue la que puso el dedo en la llaga de todos esos pacientes que estaban olvidados y una frase que me gusta repetir de ella cada vez que tengo oportunidades usted importa porque es usted usted importa hasta el último día de su vida y nosotros haremos lo posible porque usted viva viva esos días porque un paciente que se encuentra al final de la vida o que sabe que ya no va a recuperar su salud se encuentra en el más terrible sufrimiento y entonces es poco lo que se hace al respecto y nosotros como paliativistas tenemos esa enmienda de hacer que el último día que él se encuentre vivo lo viva al 100% sin sufrimiento de ningún tipo porque el sufrimiento no es únicamente físico es un sufrimiento espiritual es un sufrimiento emocional entonces ahí es donde debemos incidir como dices definitivamente el hecho de tener una enfermedad primero el estar enfermos siempre nos afecta no solo física sino emocional tal vez queremos hacer algunas cosas que no podemos hacer pero aún más si sabemos que esa enfermedad en mediano o en corto o en largo plazo nos va a llevar al término de la vida es más difícil y si estamos solos sin una compañía o a veces tienen una compañía pero no es una compañía tal vez la más adecuada la que nos saca esos últimos momentos que imagino que estos pacientes han de ser sumamente complicados no es fácil vivir y decirle que dan dos meses de vida tal vez un mes de vida y querer sacar todas esas energías entonces necesitamos que estos pacientes estén rodeados de personal que sepa cómo manejarlos cómo ayudarlos cómo afrontar esta realidad que ahora se les presenta y parte de ese trabajo es lo que tú mencionabas que es el papel de la enfermera y como decías en un inicio ha sido difícil que ustedes ganen el lugar que tienen porque muchas veces se les da un lugar como el médico y el ayudante que es la enfermera y no es así somos un equipo de trabajo y que es necesario reconocer el papel de la enfermera lo indispensable que es para para que nosotros podamos funcionar porque nosotros solos no no podemos y otro punto muy importante que me gusta mucho que hablaras es la medicina preventiva en nuestro país no hacemos casi medicina preventiva como en otros países queremos hacer medicina únicamente curativa por eso también nos sale tan caro tratar por ejemplo pacientes diabéticos con insuficiencia renal y tantos años tuvo ese paciente tal vez gritándole alguna señal en su vida de que si no te cuidas te va a dar diabetes ya eres diabético no sientes nada cuídate estás dañando tu riñón y el paciente a veces somos muy difíciles somos muy complicados entonces no hacemos medicina preventiva por eso estamos como estamos sí efectivamente desafortunadamente pues no tenemos en el país la cultura de la prevención ¿verdad? ni en la salud ni en el ámbito cotidiano nos cuesta mucho trabajo prevenir accidentes y demás y bueno yo tengo la oportunidad de trabajar en dos instituciones en donde una estoy en segundo nivel y la otra estoy en primer nivel y puedo ver la diferencia que hay entre un paciente en donde se inicia el padecimiento o en donde se puede prevenir todo lo que nos cuesta a nosotros concientizar a esa persona sobre el cuidado de su salud además que la gastronomía de nuestro estado no nos ayuda mucho porque es muy rica en carbohidratos a todos nos encantan las ayudas nos encanta el tazajo nos encantan las tortillas con quesillo y pues eso no ayuda mucho para prevenir este tipo de padecimientos los padecimientos cardiovasculares la diabetes inclusive el cáncer que es es una la obesidad es es predisposición para el cáncer de mama por ejemplo entonces yo he platicado con pacientes en donde se les hace hincapié en que dejen de ingerir por ejemplo refrescos o dejen de tomar alcohol y su respuesta es ay enfermera pero de algo me tengo que morir pues si me muero me muero contento pero esa muerte no llega con la felicidad que él quisiera claro porque un paciente diabético o un paciente hipertenso puede perder la vista puede perder la función renal y no muere en ese momento porque puede vivir dos o tres años confinado a la diálisis peritoneal o puede un paciente hipertenso tener un evento vascular cerebral y quedar con una hemiplegia y esa no es calidad de vida y automáticamente se convierte en un paciente paliativo y no fallecen contentos como ellos dicen ¿verdad? entonces tenemos que hacer mucho trabajo mucho trabajo desde el primer nivel mucho trabajo en el segundo nivel y creo que el triple de trabajo en el tercero porque muchos pacientes terminan sin caso bueno vamos a ir un momento a un corte regresamos estamos en su programa de cuidados paliativos vamos a ir a la